Bonjour, ¿cómo tal es-vous? Aujourd'hui, nous allons apprendre les frases útiles pour faire du shopping, d'accord? On y va! Frases útiles en un supermercado Frases útiles dans un supermarché Ok, la première partie est la salutation et courtoisie La primera parte son saludos y cortesías Escucha la pronunciación Écoute la pronunciación Buenos días Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Puedo ayudarle en algo más? ¿Puedo ayudarle en algo más? Ok, du sie en partie Question et demand Segunda parte Preguntas y solicitudes ¿Dónde está el? ¿Dónde está el? ¿Dónde está la? ¿Tienen? 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 ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Quisiera comprar. Quisiera comprar. Yo busco. Yo busco. Trois en partie, expresión de gratitud. Tercera parte. Expresiones de agradecimiento. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Aceptan tarjeta de crédito? ¿Aceptan tarjeta de débito? ¿Puedo pagar en efectivo? ¿Puedo pagar en efectivo? Ok. Frases útiles dan un magasin de Betma. Frases útiles en una tienda de ropa. ¿Buenos días? ¿Buenas tardes? ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Buscas algo en particular? ¿Buscas algo en particular? Gestión e demand. Preguntas y solicitudes. ¿Qué talla usas? ¿Puedo probármelo? ¿Puedo probármelo? Expresión de aprobación y de yo. Expresiones de aprobación y elección. Me gusta éste. Me gusta éste. Me gusta ésta. ¿Tienes algo más formal? ¿Tienes algo más casual? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Aceptan tarjeta? ¿Por payé? ¿Al pagar? ¿Aceptan tarjeta? ¿Aceptan tarjeta? ¿Tienen algún descuento? ¿Tienen algún descuento? Aquí tienes el dinero. Aquí tienes el dinero. Aquí tienes la tarjeta. Ok. On va a faire un petit dialogue. Écoute la pronunciación. Cliente. Buenos días. ¿Tienen estos pantalones en talla 32? Vendedor. Sí. Aquí los tiene. ¿Te gustaría probártelos? Cliente. Sí, por favor. Me quedan bien. También estoy buscando una camisa blanca. ¿Tienen alguna? Vendedor. Sí, claro. Tenemos estas camisas blancas lisas o con rayas. ¿Prefieres algodón o poliéster? Cliente. Me gusta más la de algodón. ¿Puedo verla de cerca? Cliente. Perfecto. Me llevo los pantalones y esta camisa blanca de algodón. Vendedor. Muy bien. ¿Deseas pagar juntos? Cliente. Sí, por favor. ¿Aceptan tarjeta de crédito? Vendedor. Sí, aceptamos. Aquí tiene la terminal. Cliente. Gracias por su ayuda. Vendedor. De nada. Que tenga un buen día. Cliente. Igualmente. Tré bien. Pué conétre de ella de frase útil por faire du shopping en español. Yo vous invito a vous abonner a MACHINE. C'est gratuito. Y a beaucoup de videos por votre aprendizaje en español. Merci beaucoup. A la prochaine. ¡Gracias!